¡Buenas noches! ¡Nosotros somos! ¡Mi dignación! ¡No os voy a agradecer a sus cargos! ¡Pero me han perdido! ¡Muchas gracias! ¡Puedo acudir alante! ¡Esto es! ¡A los guerreros de la... ¡Buenas noches! ¡A los guerreros de la... ¡Gracias! 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 ¿Si bien? ¡Gracias! Hace pocos días era el día del maíz boliviano. es un alimento tan sano y poco tan valorado esta canción está dedicada al maíz que consumimos el cual se hace chicha cerveza y demás esto es de hecho el canción fiósica este todo hace esmigar por el corazón por el corazón la luz de su vida por el chavos el corazón en el cuello es un dolor la luz de su alma por el corazón por el corazón creche, creche, creche creche, creche creche Entrando fuego al parque Ambueri, un parque que es el refugio de miles de animales y de estrés. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. Esto está dedicado a ellos, esto es ¿qué hablan los políticos, no los bosques? La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. La costa, un humano se ha ido desplazando a un corto terreno. En honor a los cóndores han aparecido, 25 de estos cóndores han muerto, así su vida debería haberlos empezado, es que su vida también depende de nosotros, pues está dedicado a los cóndores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta nueva realidad que a muchos nos limita, que se ha venido con una crisis tan jodida, no debemos tomarla como normal, como se pretende o como quieren hacernos creer. Esto no es normal en que vivimos. Esto es Pandemic. La normalidad es la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!